Soy glorioso, Tú eres el pan vivo bajado del cielo ¿A dónde iré, Señor, si no es a Ti? Solamente Tú tienes palabra en el eterno Que te adoren los ángeles y los querubines Que los serafines y los ancianos te alaben en esta noche junto con nosotros, Señor Porque Tú eres el único digno de adoración Adórale en Ramay, Shalai Adórale, adórale hermano, háblale con palabras tiernas al que te creó Aquel que te ama como la niña de sus ojos Aquel que te dice, aunque tu padre y tu madre te abandone, yo jamás te alcanza Adórale el Espíritu Santo Adórale el Rey de Reyes que está bien y lleno de muerte Adórale, 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 adórale Adórale, 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 adórale Sobra de decirle de amor Sobra de amar a Dios Sobra de amar a Dios